¡Suscríbete al canal! No me pasa esta misión Venga, vamos para allá Un puente no tan lejano Mientras luchamos por cruzar este puente natural Una poderosa entidad intenta entrar a Borealis Por un alejado portal del otro lado del río glacial Los RAD colocaron tres aparatos Para destruir el hielo, dejando nuestros pesados tanques Incapaces de llegar a tiempo para destruir el portal Destruir los tres pilones RAD Antes de que provoquen el colapso del puente Fácil, ¿no? Easy Vámonos Ah, misión de construir No Es que no se me da bien Espérate Que ahí quería poner una de cohetes Me confundí Y ahí quería poner una de cohetes Una de rayo Ahí está Y aquí cohete Vale, tengo dos Esto no voy a cambiar por los ingenieros Que me gustan más Esto es así Y esto es equipo dos Vale, espérate Hay que avanzar, ¿no? Supongo Quieto Tu puta casa, crack Tío Ataca Pero, ¿atacad? Un poco tontos, ¿no? Espérate Por aquí no es ¿O qué? Hay que destruir esto Estos tíos Son durísimos Quita, quita, quita Uy, la que me está dando La que me está dando ¿Es normal que aguanten tanto? Me diréis que sí, ¿no? Yo no sé muy bien con despegando Te lo digo Cuidado Me rayo un montón Que los portales aparezcan Donde les sale de la picha Tío, el juego está muy alto, ¿verdad? Vale, he reventado ya uno Qué guapos los robosillos eso Cómo se defienden La torre, ¿eh? La torre, ¿eh? Ya estaría, ¿no? Otra más Ostias Que me están rompiendo la base Venga, venga, venga Acabad ahí rápido No, hombre, no No me rompan las cosas Con lo que cuesta Vale No He gastado un montón de recursos ahí Anda, ¿se puedo construir aquí? Ah, y aquí también podía, ¿no? Esto que es, loco Ah, qué injusto, tío No sabía que había que conquistarlo, ¿eh? No tiene ni idea Te juro que no tenía ni idea Que había que conquistarlo Tío, pero no puedo con todo, loco No puedo No puedo, no puedo, no puedo ¿Qué está pasando? Voy a reiniciar, ¿vale? Voy a empezar por arriba Me vienen demasiados enemigos Pero demasiados Esto es una fumada Y recordad que estamos Y recordad que estamos en normal, ¿eh? Que si se calienta esto mucho Lo pongo en fácil Bueno, voy a poder salir de la base Más que sea Gracias Mierda, ahí viene un tonto este, tío A estos tiempos se les mata fácil Vale, nave fuera Pero mira esto, loco Los cuatro titanes esos ¿Cómo los mato? Tengo que tirar un cohete, tío He tenido que tirar un descarga de esta Porque eran demasiados Ah, vale Que me salen también otros portales Vale, bien Voy uno por uno Es que no sabía que había que capturarlo No tenía ni idea Que había que capturarlo, tío Ay, perdón He minimizado sin querer Joder, que complicado, tío Es que siento que no puedo avanzar, tío Te lo prometo, ¿eh? No paran de atacar y atacar y atacar Voy a pillarme uno de estos Estos siempre vienen bien, ¿eh? Esos tíos Vale, y eso yo como lo... Vale, aquí voy a ponerme otro láser de la muerte Y aquí tendré que mejorar esto, digo yo, ¿no? Vale, bien No me atacéis más, por favor Dejadme avanzar un poquito Pero ¿por qué no atacan a los portales? Porque tengo que indicarles yo lo que deben hacer Ahora, gracias Ahí va, ahí va Hostia, cuidado con la bola esa, ¿eh? ¿Ya desaparece? Vale Me están reventando por aquí, ¿eh? Me están reventando por aquí, ¿eh? Joder, cuantos enemigos, tío Joder, cuantos enemigos, tío Me han destruido un escuadrón Creo que me han destruido a las embajadoras, ¿no? Vale, voy a poner este por aquí Equipo Puma Puma Puma, gilipollas Vale, me queda este aquí Me queda uno, ¿eh? Me queda una base Vamos, vamos a aprovechar, 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 aprovechar ¿Cómo activo yo eso, tío? ¿Cómo activo yo eso, tío? Por dentro Lo que le cuesta bajarle la vida, ¿eh? Al demonio este Vale, ahora Hay que romper esto, ¿eh? A la bola esa Vale, perfecto Entra acá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuanta peña, tío Tú rompes, anda Buah, me lo han matado, tío No, no Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Dale, tú, dale, tú, dale Que te lo cargas, tú dale Dale, que te lo cargas, dale Que te lo cargas Una más Dale, una Ahí está Dios, qué horror de fase ¿Por dónde salen tantos enemigos, tío? Es que, ¿de dónde salen tantos enemigos, tío? Joder, cómo spamean Mejor dicho, cómo spamean los enemigos No paran Vale Level up Ah, tiene que haberle dado esto Espérate, sí Voy a darle todo esto Todo esto Y un poco de esto Y aquí Torretas, no Viene el boss Daño del módulo de combate Está muy bien Pero no sé si utilizaré mechas ¿Utilizaré mechas? Es que si no, le doy este No, voy a darle este No tengo para esto Así que Y con 350 ¿Qué puedo comprar, gente? Una estructura defensiva Que se mantiene oculta Bajo el piso Y emerge para electrocutar enemigos cercanos No sé si me valdrá, ¿eh? No tengo ni idea Vale Se supone que esto es el boss final, ¿no? De más allá de las estrellas Los rat han activado los hiperportales Para atraer a su amo Si esa temible criatura logra cruzar nuestra galaxia Los rat serán imparables Nuestra única esperanza son nuestros tanques transdimensionales Los tortugones Ya que no pueden cruzar los hiperportales Si un enemigo está cruzándolo Debemos abrirles camino Comanda cada tortugón hasta que destruya el hiperportal A ver ¿Vamos? Oh, está lleno de minas, tío Entonces uno pensa contra la ley de los Marshall Del sector 4812 Regresan a su galaxia o enfrentan las consecuencias Niveles de radiación gamma incrementando Este es el boss, ¿no? ¡Qué guapo! Ningún Marshall Muchos mundos tienen una recompensa por tu cabeza Se las enviaré como una muestra antes de conquistarlos Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Un momento Hiperportal El secreto detrás de la invasión Estos colosales portales perforan la barrera entre galaxias Abriendo portales estables Umbrales estables para los garritos rat De tal manera, hiperportales con suficiente energía de este lado Podrían incluso permitir que los grandes y aún más poderosos Comandantes rat crucen Nexus La energía de una sola partícula elemental Hace de cada rat un enemigo abrumador Nexus es tan vastamente poderoso Que controla las energías de rat inferiores Nexus concentra energía por unos segundos en sus manos Antes de lanzar una devastadora manifestación de dominio elemental ¿Qué está haciendo? Ah, vale Dale caña, dale caña, dale caña Ay, no me he dado cuenta, tío Joder, ¿no? ¿Cómo se calienta? Eh, cuidado con el fuego, coño Ah, tío No puedo, me empuja todo el rato Tú, me están rompiendo el tanque Ah, que ya he perdido No entiendo, no entiendo No he entendido nada, eh Es que no puedo avanzar, está todo lleno de fuego Que sí, que llames el mensaje Eh, no he entendido nada, chicos De verdad, eh Los bosses del Iron Marines, tío Hasta que los entiendes Te juro, no son nada friendly Es que el tío primero me empujaba todo el rato Que sí, que te cae, coño Explota cuando un tortugón entra en él Dale, 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 dale ¿Qué cojones? ¡Sigue pegando! ¡Ay, qué estrés, tío! ¿Pero pega? No entiendo nada, tío No entiendo nada Aquí nos vamos a tirar un rato Hasta que consiga entender Qué está pasando ¿Puedo saltar esto? No hay forma de saltar esto Me ha one-choteado al héroe No sé por qué Es que no consigo acercarme A ver Ningún Marshall Déjame Joder, tío ¿Pero cómo le voy a romper la mano? Ya está muerto mi héroe Pero cómo avanzo Pero cómo avanzo Espérate que igual me lo hago así Ah, pues ya está, ¿no? Ah, tiene que entrar el tortugón ahí ¿Qué es eso que viene por ahí? ¿Qué estaría? ¿Qué estaría? ¿Ya estaría? ¿Ya está? Ah, vale, hay otro Ah, entiendo Va por fases, ¿no? La redención no es para los de tu tipo ¿Se te dificulta dormir por las noches? ¿Qué dice? No he llegado No he llegado Hostias Que morir, que morir, que morir ¿Dónde salieron? Está electrocutando, coño Ya estaría, ¿no? Bueno, igual es otra fase Igual es otra fase, ¿no? Ah, no es difícil Vale, una fase más Tienes miedo de liberar tu vida como los hiciste con todos esos mundos Puedo sentir tu enojo, no sé qué Vete Apartaos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está enfadado Hay que quitear aquí, ¿no? A muerte Hostias Encerrado Estoy encerrado, ¿eh? No, no, no ¡Muévete, coño! No, no, no me la destruyas No me la destruyas O la reparo Joder Es que no podía seleccionarla, tío No podía No me dejaba seleccionarla Ay, qué estrés No puedo No puedo controlar tantas unidades al mismo tiempo, ¿eh? Es mi mayor fallo en este juego O sea, mi mayor fallo en este juego Es que no puedo controlar tantas unidades al mismo tiempo No puedo Y además no es nada preciso Ni responsive El hecho de seleccionar enemigos y tal Que me dificulta horrores, ¿eh? También me faltan atajos Yo es que no estoy acostumbrado a jugar estos juegos, tío Pero bueno, ya he pillado el boss No parece muy difícil, ¿eh? No se lo puede marcar el solito Sigue pegando Sigue pegando Ay, me cago en mis muertos Pisaos Buah, le han quitado la mitad de la vida, ¿sabes? Please, step away from the torture dog This planet ain't the ass Please, step away from the torture dog Parameter checked Relax Please, step away from the torture dog Calculating room No le destruyas, no le destruyas Que me hace falta la curación A ver si puedo cogerla ¿Te mueves, por favor? ¿Llego? Dime que llego, por Dios Vale Gente, perdona el dilteo, ¿eh? Pero... ¡Uf! Que mal lo paso, tío Me estreso infinito Esta era más fácil, esta oleada Porque aquí ya no había trampas ni nada en el suelo Así que apenas tengo tiempo de... Joder Intento poner control 2, control no sé qué y... La cago todo el rato ¿Qué le ha dado a ese? Que falso, coño Creo que... Me voy a poner uno de estos mejor, yo creo Ya se me ha complicado el juego La partida Ya se me ha complicado el juego La partida Ya se me ha complicado Ya estaría, ya estaría Ya estaría Vale Métete, métete, métete Bien No puedo, tío Controlar tantas cosas a la vez ¿Qué estrés, tío? Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante Rápido Dale, dale, pa'lante, pa'lante Dios, que rápido se recarga Hola Oye, ¿puedo tirar esto? Ah, pues mira Le he metido una lluvia de misiles esta ¿Da tiempo? Vale, bien, da tiempo Pues le he tirado la lluvia a cohetes Y se ha tomado por culo Vamos Interestelar Joder, lo que me he estresado, eh Lo que me he estresado, tío Barines Han salvado nuestro planeta Gracias a vuestro valor Los rats no conquistarán esta galaxia Ha sido un placer luchar junto a los GAR Oye, pero yo no vi a nadie de esto en la batalla final, eh Ninguno de los ponis estos De los ositos estos Quisiera darte una muestra de gratitud Este, veamos Aquí está Ah, gracias, supongo Para eso están los aliados Ahora es momento de celebrar Wow, este es el perdedor calor de la amistad Ah, ya estaría, ¿no? Ah, bueno Derrota ¿Cuál es siquiera el significado de esa palabra? Ah ¿Es posible para nosotros ser derrotados? Nexus, levántate Debemos prepararnos Esto recién es el comienzo ¿Eso será otro juego? ¿O hay otro planeta? Extraordinario Desbloqueaste el nivel de dificultad imposible Conservas todas las mejoras adquiridas Y los niveles de héroe Ahora sí que puedes poner a prueba Tus dotes de comandante Estoy yo ahora Con el estrés Qué estrés me ha dado esta fase, tío Esto El bombardeo Este es increíble, ¿eh? Derrota Nexus El líder de la vanguardia rat Derrota Nexus El líder de la vanguardia rat En dificultad imposible Nueve desafío Bueno, me da bastante igual Y esto Nexus y derrotado Pero la amenaza a rat Está lejos de haber acabado Movilizándose de la aldea Busca incansablemente destruir la mano amputada de su amo Debemos detener sus ataques Y defender nuestro símbolo de victoria y resistencia Defiende la mano del asalto rat Bueno Eh, chicos O sea Tengo sentimientos encontrados con Iron Marines Por un lado Me gusta Y me ha gustado Porque conserva mucho la esencia De Kingdom Rush O sea, se nota Desde los mismos creadores Evidentemente Pero han querido plasmarlo en este juego ¿No? Pero por otro lado Para ser un juego de estrategia La verdad que me he visto Absurdamente desbordado Porque me cuesta horrores Movilizar Tantas cosas al mismo tiempo ¿Vale? Porque no es que te hagas un batallón Sino que tienes que Dividirlos Por ejemplo Las sacerdotisas O las embajadoras Controlarlas aparte Mantenerlas lejos del fuego enemigo El otro acercarlo El otro quitear A la vez utilizar habilidades A la vez tirar pues las mejores Los bombardeos y no sé qué O desplegarlo O cambiar las unidades por otras Y los bosses Y luego Que no es nada responsive A la hora de que seleccionas una unidad Y mandas a atacar a una Que se quedan quietos Se van a melee Cosas así Y me estreso, tío Me estreso Siento mucho gritar tanto De verdad Pero cuando las cosas No me responden como quiero También se debe un poco A la inexperiencia Y que no soy muy bueno En esta clase de juegos Pero oye Lo he disfrutado Espero que vosotros también Y nos vemos en el siguiente episodio La siguiente serie Chaito Chaito